Usar la aplicación Cheque Digital es muy fácil. A continuación, podrás ver una breve explicación del paso a paso. Primero, ingresá a la aplicación desde tu celular e inicia sesión con tu usuario y clave. Allí, seleccioná Crear Depósito. Y seleccioná un tipo de operación, en este caso Depósitos a Día. Luego, elegí la cuenta con la que vas a operar. Ingresá el monto total. Además, podés ingresar alguna descripción a modo de referencia personal. Para continuar, presioná en el botón Guardar. Luego, en Agregar Cheque. Ahora deberás tomar la foto del cheque frente y dorso. Para hacer esta operatoria, conviene colocar el celular en forma horizontal. Encuadrá el cheque y si la imagen tomada está correcta, presioná Aceptar. En este momento, se procederá a realizar la lectura del cheque en forma automática. Después, agregá los tres dígitos verificadores e ingresá el monto del cheque. Presioná el botón Frente. Corrobora que los datos ingresados en forma automática estén correctos de acuerdo a los datos que figuran en el cheque en el recuadro ubicado en el lateral derecho. En caso de ser necesario, podrás reintentar la captura. De igual manera con el dorso. Presioná Guardar. Si el cheque está ingresado correctamente, figurará como operación balanceada. Presioná Cerrar para volver a la pantalla principal y autorizar la operatoria. Solicitá el servicio y empezá a operar con Cheque Digital de Bancor. Es simple, ágil y fácil de usar.